Es un magón nuevo. Es como un gráfico. Es como un gráfico. Además como le puede pasar a cualquiera de las... ...cualquiera de las... ¿Sí? Bah, si es el VR, va a dormir. ¿O a qué te cobran? Sí, si tenés... Si tenés más del sol, lo puede pasar a cualquiera. No, no, eso lo conté. Yo tengo los Pullman en azul y gris. No, yo me compré el VR. Sí, bueno, eso... ...esos me compré dos, nada más. Esos son vagones muy exclusivos, muy... ...hay pocas fotos que vos podés buscar. He buscado fotos y hay pocas fotos. Tengo en un libro. En un libro tengo una foto después. Porque son cruzados. El azul está arriba y el blanco abajo, al revés, el blanco abajo está arriba. Después encontré en Youtube, encontré un video mezclado. Esto por ver que era buenísimo. Y después vi los interiores de esas fotos, en una página... Sí, después la que has colgado, una página que... Tenés todas las localidades de Europa, fotos, todo lo que quieras. Ahí podés ver si un vagón es un invento de una marca o que existió en la línea. Agachado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te podés escapar ahí adentro, Javier. Jajaja. Jajaja. Aquí no hay que hacer. Ahí tenés que largar la aceituna o que la quieras comer. Que vale. ¿Cómo podría ser una aceituna? No me importa. ¿Nos vemos en el que los últimos días? ¡Vamos!